Ante todo gracias por dar al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido hacer un vídeo para enseñaros un videojuego que me ha parecido curioso. Es un videojuego que está participando en la Dundare número 30 que se está celebrando ahora y que tiene como tema principal connected worlds, mundos conectados. El juego me ha parecido interesante de los que he podido jugar porque estéticamente es una delicia y sobre todo porque el concepto me ha gustado. El concepto lo he visto en algún otro juego, o sea que no es original del todo, pero está bien y está bien ejecutado. Empezamos el juego, el juego se llama Red Thread, para que veáis cómo es. Si os interesa tenéis el enlace en la descripción para poderlo probar vosotros mismos. Empezamos. Un proverbio chino antiguo dice que un invisible lazo rojo conecta a aquellos destinados a estar juntos. Ese lazo puede ser débil o fuerte, supongo que quiero decir esto, pero nunca debe de romper. Se debe de romper. Dos amantes, dos corazones, dos mundos. Aquí el tío, el autor ha cogido la idea de dos mundos, dos amantes. Es una especie de metáfora hecha así, videojuego... Vale, aceptamos barco. El juego debería ir sobre mundos conectados y filosóficamente interpreta que dos mundos son los amantes. Pero bueno, el juego está bien, o sea que no hay problema. Dos mundos conectados por un enlace fuerte. Pero en la vida real este enlace puede ponerse a prueba y se puede romper. Vale, aquí están los dos amantes ahí... No dejes que la distancia o las circunstancias adversas, aunque sea un lago de lava, disuelvan este enlace. Manténlo vivo. Vale, parece ser que también es una especie de metáfora sobre la amistad, ¿no? No solo sobre los amantes. Izquierda-derecha para moverse. Fijaos, aquí hay dos cosas que me interesan del juego. Una es este parallax, y hay una especie de falso 2D-3D, fijaos. Aquí, como la perspectiva del... Esto, lo del concepto del lazo, uniendo a los personajes, lo había visto en algún lado. Pero lo de... Esto de que el personaje aquí esté en dos... Casi en 45 grados, y aquí estoy mirando la pantalla, y que cuando me voy para allá... Esto no lo había visto nunca. O sea que... Esto sí que es original. Bueno... Cursores para moverse. Hay que ir hacia el rosa, y ya está. Aquí hay una cosa interesante también, es que es pixel, ¿vale? Está hecho con pixel art y tal, pero que hay una especie de filtro que difumina un poquito, y da una sensación como más de... de más acabado, ¿no? El... Arriba para saltar. Ningún problema. Aquí empezaron las dificultades, la lava. Aquí hay una cosa que no mola nada, y es que tiene cierta inercia el personaje. Entonces nos podemos caer fácilmente. Yo no me he caído, pero vamos, ha sido casualidad. Luego hay dos teclas, que es la A y la Z, para cortar o alargar la cuerda. Con lo que, por ejemplo, aquí tenemos esta pantalla, que sería más bien imposible pasársela. Pero, como podemos acortarlo, pues, simplemente acortando un poquito... ...ca problema. Entonces... Vale, aquí tenemos el problema de que eso está muy alto y no llegamos. ¿Qué hacer, no? Pues la flecha hacia abajo permite cambiar el personaje. ¿Vale? Y aquí es cuando empieza... Empieza a tener gracia aquello del 2D, 3D, ¿veis? Cambia el escenario para que nos demos cuenta de que... O sea, el tío no... Lo tiene pensado todo. Aquí es cuando se nota que el juego está hecho en 48 horas. El personaje tiene cierto bote. Aunque es físicamente... ...entendible, ¿vale? Aquí rebota un poquitín al bajar. Porque supongo que... Es como si flotara un poco. Eso seguramente, si el tío fuera a sacar comercialmente el juego, lo arreglaría. Y aquí, bueno, esto es complicado. Aquí es donde la inercia nos... Vaya. Y yo voy y no miro. ¿Sabes? ¿Para qué vas a mirar? Perfecto. Vale. Y... A ver. Aquí tendríamos que cambiar a este. Aquí supongo que es la misma jugada del acortamiento. Vale. Estamos aquí. Acortamos al máximo. Vaya. Vamos a cambiar ya. Para no cagarla. Pero qué mal un coso hoy. Es la inercia, eh. O sea, he tardado tanto en arrancar... Que han podido caer chorrocientos mil... Godas de lava antes de matarme, ¿no? A ver. Voy a ver justo cuando esté al lado y así. Bueno. Vale. Y así. No me dejaba, eh. Estaba ahí arrambado. Y bueno, lo dejamos aquí. Aquí es cuando me matan. Le voy a dar al botón de pausa para que no moramos aquí eternamente. Vale. Uy. Pues sí, sí que... Parece que la pausa no funciona. Vale. Le doy aquí. No solo la pausa, sino que está como bugueado. Pero le voy a dar a continuo y a ver si me... Bueno. Lo dejo aquí. Si os ha gustado el vídeo y os ha gustado el juego, tenéis el enlace en la descripción para echar una partilla. Y si os ha gustado el vídeo, pues hacer like. Hacer cualquier comentario en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.